Nos vamos a sala de redacción de La Voz del Interior, los saludamos al periodista Sergio Zupo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aquí en la redacción, con todo gusto podemos recibir al menos una docenita de los rellenos, no hay problema. Bueno, ahí van para allá. Perfecto. Entretanto, yo les digo que esta semana ha sido apenas un anticipo de lo que se presagia de aquí a mitad de agosto, será el tiempo más complicado del año para el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Se acumulan durante este tiempo algunas elecciones que necesariamente le resultarán adversas, y mucho más adversas si la reacción que el gobierno nacional tiene sobre esas elecciones le agrega una cuota de dramatismo innecesaria, como la que le agregó el domingo a la noche y durante toda la semana que está terminando, el gobierno nacional respecto de la paliza que Mauricio Macri le asestó al candidato de Cristina Fernández, Daniel Filmus. El problema es que el candidato kirchnerista, que prácticamente quedó eliminado en la primera vuelta, aunque efectivamente tiene derecho a participar en la segunda, con casi ninguna posibilidad de ganar, porque revertiría una diferencia tan larga, el problema es que la campaña se la empezó haciendo el lunes Fito Páez, que dijo que la mitad de los porteños, porque habían votado Macri, le daban asco. Y recién hoy, cinco días después, el ministro del Interior, Florencio Randoso, salió a tratar de corregir un poco eso que ha sido el eje político de la semana, si los porteños, o la mitad de los porteños que votaron a Macri dan o no dan asco, una discusión política de muy bajo vuelo, y que enmarca el desprecio político por quienes no piensan como piensa el gobierno. Y esto es un problema serio desde el punto de vista político. Despreciar a los que no piensan como uno es un problema grave. Sea desde el kirchnerismo, sea el desprecio desde la derecha, no importa, desde donde se tenga ese desprecio por el resto de la ciudadanía. La semana también se completa con un acto ciertamente dramático e inusual. Ayer las Madres de Plaza de Mayo no pudieron completar o no pudieron realizar su habitual giro alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Es un hecho casi con muy pocos antecedentes recordados. En más de 30 años de lucha, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reclamar por la aparición de sus hijos apenas comenzadas esas desapariciones de la horrible dictadura militar en la década del 70. Ayer no lo pudieron hacer porque hubo una manifestación de trabajadores de la compañía de Sergio Schocklemer, esto es de la propia fundación de Madres de Plaza de Mayo, que han quedado sin trabajo y hace seis meses no cobra. La respuesta de Bede Bonafini no fue la mejor. No colaboró tampoco, como tampoco colaboró Fito Páez, con mejorar el clima político y social de la Argentina. En medio está la campaña en Córdoba, que pareciera como que no existe, porque los cordobeses todavía no le prestan tanta atención. Hay ya campaña electoral, jueza, Aguad, de la Sota, están haciendo campaña, recorren los barrios, las ciudades, etcétera, etcétera. Ya comienza a verse también en la televisión y en las radios, y en la vía pública, por supuesto. Pero los cordobeses todavía no terminan de entrar. Y seguramente no lo hagan hasta las últimas dos semanas, cuando comenzaremos a saber cómo y quién y de qué manera gobernará la provincia de Córdoba desde diciembre de este año. Entre tanto, continúa un mes con elecciones adversas de quiñarismo. Viene Santa Fe, viene la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires, y viene Córdoba, donde los tres candidatos principales no responden a la presidencia de la nación. Buen fin de semana para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Sergio.